¡Un buen aplauso para esta! Y por supuesto, hay un cambio en el equipo de los Diablos Locos. Así es, hay un cambio, sale Vitorio Sánchez y a los Diablos Locos entra, Hernán Cristanz. ¡A los Diablos Locos! ¡A los Diablos Locos! ¡Ahí está nuestro portero! ¡A los Diablos Locos! ¡De la Esclavos Locos! ¡A los Diablos Locos! ¡A los Diablos Locos! ¡Con ese cariño de toda su afición! ¡A los Diablos Locos! ¡A los Diablos Locos! ¡Gracias por ver el video!